Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que provees. Gracias por la familia, gracias por los hijos. Gracias Señor por cada bendición que a veces no sabemos valorizar. Gracias por el hecho de poder ver, de poder hablar, de poder escuchar, de poder sonreír, de poder llorar. Te rogamos Señor que nos dé Señor sabiduría a medida que vamos leyendo la historia de la salvación. Y vamos viendo Señor, como cada vez que se obra fuera de tu voluntad se termina mal. Como cada vez que se obra en cosas que no te agradan se termina mal. Como cada vez que obramos con actos de miedo, de soberbia, de envidia, de coraje, de amor al dinero, al poder, se termina mal. Señor, a medida que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que no hay felicidad fuera de ti. Que no hay salvación fuera de ti. Que no hay buen camino fuera de ti. Y que eso nos ayude a guiar a nuestros hijos, a nuestras mejores de nuestras capacidades, a que crean, sepan y vivan que sin ti no hay esperanza, ni para esta vida, ni para la otra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con Segunda de Reyes, capítulo 10. Ahab tenía setenta hijos en Samaria. Así que Jehú escribió cartas a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ahab. En las que decía, puesto que ustedes tienen consigo a los hijos de su Señor, así como sus caballos y sus carros de combate, su plaza fuerte y sus armas, cuando esta carta llegue a ustedes, escojan al mejor y al más apto de los hijos de su Señor. Pongan en el trono de su Padre y luchen por la causa de su Señor. Esto les causó mucho miedo y dijeron, Si dos reyes no pudieron resistir frente a él, ¿cómo vamos a resistir nosotros? Entonces el mayordomo del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los tutores mandaron decir a Jehú, Nosotros estamos a tus órdenes y haremos lo que nos mandes, pero no vamos a nombrar rey a nadie. Haz lo que te parezca mejor. Por segunda vez les escribió Jehú, diciéndoles, Si ustedes están de mi parte y quieren obedecer mis órdenes, tomen las cabezas de los hijos de su Señor y mañana a estas horas vengan a verme a Jezreel. Los setenta hijos varones del rey estaban con los grandes personajes de la ciudad que los había criado. Así que al escribir estos la carta, tomaron a los setenta varones y los mataron. Luego echaron sus cabezas en una canasta y las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Jehú, ¿Han traído las cabezas de los hijos del rey? Jehú ordenó, póngalas en dos montones en la entrada de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Al día siguiente salió Jehú y, puesto de pie, dijo a todo el pueblo, Ustedes son inocentes. Yo fui quien conspiró contra mi Señor y lo mató. Pero, ¿quién ha matado a todos estos? Sepan bien que nada de lo que el Señor habló contra la familia de Ab dejará de cumplirse. El Señor mismo ha hecho lo que anunció por medio de Elías, su siervo. Y Jehú dio muerte a Jezreel, en Jezreel al resto de la familia de Ab, a todos sus hombres importantes y amigos íntimos, y a sus sacerdotes. No dejó con vida a nadie. Después se dirigió a Samaria y en el camino llegó a Bet-Eket de los pastores, donde encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Entonces, ellos respondieron, Somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar al hijo del rey, a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó a sus seguidores, Atrapen los vivos. Los seguidores de Jehú los atraparon, vivos, y los degollaron junto al pozo de Bet-Eket de los pastores. Eran cuarenta y dos hombres y no dejaron a ninguno de ellos con vida. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recaf, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le dijo, ¿Son buenas tus intenciones hacia mí? ¿Cómo lo son las mías hacia ti? Así es, respondió Jonadab. En ese caso, dame la mano, dijo Jehú. Jonadab le dio la mano y Jehú hizo subir con él a su carro, diciéndole, Acompáñame y verás mi celo por el Señor. Así pues, lo llevó en su carro, y al entrar a Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Ab que aún quedaban con vida. Los exterminó por completo, según el Señor lo había anunciado a Elías. Después rendió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Ab rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. Por lo tanto, llamen a todos los profetas, adoradores y sacerdotes de Baal, sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor a Baal. El que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Por eso ordenó que se anunciaran una fiesta solemne a Baal, y así se hizo. Después envió mensajeros por todo Israel, y todos los que adoraban a Baal llegaron al templo. Ninguno de ellos faltó. Así que en el templo de Baal estaba lleno de lado a lado. Jehú dijo entonces al encargado del guadarropa que sacara trajes de ceremonia para todos los adoradores de Baal. Y al encargado lo hizo así. A continuación, Jehú y Jonadab entraron en el templo de Baal, y Jehú dijo a los adoradores de Baal, Procuren que no haya entre ustedes ninguno de los adoradores del Señor, sino sólo adoradores de Baal. Los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú puso ochenta hombres afuera y les advirtió, Quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Y al terminar Jehú de ofrecer el holocausto, ordenó a los guardias y oficiales, Entren y mátenlos, que no escape ninguno. Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada, y luego los arrojaron de ahí. Después entraron en el santuario del templo de Baal, y sacaron los troncos sagrados y los quemaron. Derribaron también el altar y el templo de Baal, y lo convirtieron todo en un muladar, que existe hasta el presente. Así Jehú eliminó de Israel a Baal. Sin embargo, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a los israelitas, pues siguió rindiendo culto a los becerros de oro que había en Dan y en Betel. El Señor dijo a Jehú, Ya que ante mí has actuado bien, y a mis ojos tus acciones han sido buenas, pues has hecho con la familia de Ab todo lo que yo te había propuesto. Tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. A pesar de esto, Jehú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor. El Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a recortar el territorio de Israel. Azael atacó a los israelitas por todas las fronteras desde el Jordán hasta el este, por toda la región de Galat, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo, Arnon, incluyendo Galat y Bazán. El resto de la historia de Jehú y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaría y reinó en su lugar su hijo Joacás. Jehú reinó sobre Israel durante 25 años en la ciudad de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y eliminó a toda la familia real. Pero José Bá, hija del rey, Joram y hermana de Ocosías, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando. Y lo escondió de Atalía junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron. Y Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo del Señor durante seis años. Mientras tanto, Atalía gobernó en el país. Al séptimo año, Joa y Da mandó llamar a los capitanes y a los quereteos y a los guardias y los hizo entrar en el templo del Señor donde él estaba. Allí hizo con ellos un pacto bajo juramento y les mostró al príncipe Joás. Luego les ordenó. Esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio en el sábado. Otra tercera parte estará en la puerta del sur y la otra tercera parte en la puerta posterior del cuartel de la guardia. Así cubrirán ustedes por turnos a la guardia del palacio. Ahora bien, las dos secciones que salen de guardia el sábado montarán la guardia en el templo del Señor junto al rey. Ustedes formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano. Y el que intente penetrar en las filas morirá. Ustedes acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que el sacerdote Joidá les había ordenado. Cada cual tomó al mando de sus hombres. Cuando los que entraban en guardia el sábado, como los que salían, y se presentaron al sacerdote Joidá. Entonces el sacerdote entregó a los capitanes las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo del Señor. Los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada cual con su arma en la mano para proteger al rey. Entonces Joidá sacó al hijo del rey, le puso la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él proclamó rey. Luego todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las aclamaciones de los guardias y de la gente, fue al templo del Señor donde estaban todos. Vio ahí al rey de pie junto a la columna, según era la costumbre. A su lado estaban los jefes y la banda de música, y la gente muy alegre y tocando trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joidá ordenó a los capitanes que estaban al mando del ejército, ¡Sáquela de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga! Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la entrada de la caballería al palacio real. Ahí la mataron. Después Joidá hizo una alianza entre el Señor y el rey del pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor y también entre el rey y el pueblo. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando por completo sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal lo degollaron ante los altares. A continuación, el sacerdote puso un guardia en el templo del Señor. Luego tomó a los capitanes, a los jereteos, a los guardias y a toda la gente, y juntos acompañaron al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta de la guardia. Joás se sentó en el trono y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada en el palacio real, la ciudad quedó tranquila. Segunda de Reyes, capítulo 12 Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar, lo cual sucedió en el séptimo año del reinado de Jehu, y reinó en Jerusalén durante cuarenta años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor porque lo había educado Joíadá, el sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos en los que el templo seguía ofreciendo sacrificios y quemaba incienso. Un día, Joás dijo a los sacerdotes, Recojan ustedes todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que deben de pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pídanselo a los administradores del tesoro para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del año de Joás y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joíadá y a los otros sacerdotes y les dijo, Porque no han reparado ustedes el templo. De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro y lo que tengan deberán entregarlo para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joíadá tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar según se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían ahí todo el dinero que se llevaban al templo del Señor. Cuando veían que el cofre tenía ya mucho dinero, llegaban al cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que entraba en el templo del Señor. Luego lo echaban en unas bolsas y una vez registrada la cantidad lo entregaban a los encargados de la obra del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor. Así como los albañiles y canteros y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que se llevaba al templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despavid, laderas, tazones, trompas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas por la culpa y por el pecado no se llevaba al templo porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Asael, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gad y la tomó y después se dirigió contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, cuando tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto, los reyes Josafat, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá, tomó también los que él mismo había dedicado, más tomó todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real y todo junto lo envió Asael y éste dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él y lo mataron en el edificio del terraplén que estaba en la bajada de Silá. Así pues, Josacar, hijo de Simad, hijo de Zabat, hijo de Somuer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mis hermanos, continuamos viendo complots. Obran bien, obran más o menos. Y viene toda la historia de Israel. De alguna manera podemos ver cómo el pecado va desboronando. Todo lo que hicieron a Josué y Moisés poco a poco se va desboronando a través de los siglos o de los años. Y estamos en un tiempo casi igual. La iglesia tuvo su tiempo de gloria pero como que hemos olvidado eso. Y ahora vemos cómo nos vamos desborotando. Las sociedades rotas. Reina el pecado. Entonces esta es una invitación a reconocer que sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay felicidad. Sin Dios no hay futuro. Solo hay destrucción, muerte, envidia, celos, odios, complots. Sin Dios no hay vida. Dios los bendiga y tengan un bendecido día.